Después de cuatro días de hormiga de interperie, hacer buenas escaladas, estar en temperaturas muy frías, con dolor en las piernas, emoción, hay unos sentimientos encontrados, extrañando a la familia y cumpliendo el objetivo. Gracias a Dios, gracias a mis dos compañeros. Tienes que subirte hasta acá arriba. Hasta acá arriba. Mis hijos, esto es por ustedes. ¡Sí! ¡Sí, cabrón! Voy a darle al exhaler. Digo yo, va por la familia. Obviamente, esto hicimos por una ruta bien cabrona. Lado este, señores. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta arriba! ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Woo! ¡Azima! ¡Sí! De allá venimos, cabrón. Subimos por ahí. Subimos por ahí atrás. Muy rico. Muy rico, muy rico. Se logró. ¿Cómo es, mi niño? Que salgan. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cabrón! No vaya a ser que ahora que ya estamos aquí, te das en la madre, wey. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Gracias.